y terminó la fecha número 16 donde el único que sumó fue boca no fue river no fue racing y no fue san lorenzo ni tampoco el puntero del campeonato porque fue a la bombonera hacer un planteo donde en la primera parte aguantó y en el segundo tiempo efecto dominó tras los intentos de boca de buscar el partido y encontrarlo justamente hay jugadas polémicas para analizar pero ya nos metemos en la fecha con lo que nos ha dejado la fecha número 16 yo soy diego sosa el tipo la radio te invito a comentar te invito a dejar tu pulgar arriba y por supuesto te invito a suscribirte a mi humilde canal voy a estar hablando vamos a estar repasando de a poquito a ver porque día domingo jugaba el puntero del campeonato pero horas antes jugó gimnasia de la plata contra sarmiento de junín que no le cobraron un gol a sarmiento que no le sancionaron un penal a soldano bueno creo que en la balanza dijeron uno a uno y se llevó el punto para repartir el único escolta del campeonato que no ganó no ganó y se quedó con 30 unidades el otro que se quedó estancado fue el equipo de lucas pusineri que en la bombonera no ganó iba ganando pero boca metió cambios metió cambio de velocidad también cambio de dinamismo y se lo comió se lo comió al decano que para mí era más para cortar el juego más para ser más agresivo en definitiva terminó siendo permisivo y le dijo a villa pasa por acá le dijo a paul fernández entra por donde quieras en el mediocampo por supuesto la figura de siempre en atlético tucumán es capazo en la defensiva y aún así lucas pusineri no pudo ganar de a tres puntos no puso maestro puch a tiempo pero bueno eso metiéndonos en el análisis meticuloso del partido en donde está variamos hablando de uno de los equipos que yo dije en el vídeo anterior va a estar peleando las últimas fechas que estoy hablando de boca porque boca fue el único que ganó de los que pelean allí arriba porque bueno huracán tampoco a ver huracán y godoy cruz no creo que lleguen a pelear el campeonato gimnasia ya empieza a perder puntos con equipos bastante accesibles como en el caso fue de de sarmiento racing no ganó san lorenzo no ganó que empató contra rosario central y todos conocemos este juvenil rosario central este planteo de tv que tiene en el equipo de de bueno de rosario otro equipo de rosario que perdió fue nubes contra godoy cruz pero repito godoy cruz me parece que no va a tener la suficiente fuerza y constancia que necesita este torneo para que un equipo realmente se peleen los primeros puestos la ha tenido atlético tucumán y empieza no nos ha engañado el 4 a 0 en el josé fierro contra barraca central y perdió contra boca muchos dirán que no le dio pero bueno estoy hablando mucho de boca porque porque es el que ganó si vamos a hablar de river por ejemplo un penal que la pelota que pegó en la mano yo entiendo que toda mano a ver que toda pelota que vaya a la mano es penal dentro de la del área es cobrable ya no se interpreta que es que yo la tengo acá al lado y es antinatural si me pega bueno obviamente viene el centro de la derecha de armani se desvía por un cabezazo y la pelota se la lleva por delante mamá a ver esto no hay que esconderlo se la lleva por delante pero sorpresivamente se la lleva por delante realmente es una mano para cobrar bueno en el fútbol de hoy sí es una pena porque dentro de la interpretación obviamente no quería jugarla con la mano número uno y punto número dos donde mete la mano mamana donde va a esconder la mano como se la va a arrancar en ese momento no tiene momento de reacción suficiente como para sacarla justamente por eso para mí no era sancionable ese esa mano pero de todas maneras decidió así el árbitro del partido para que bueno el goleador del torneo retegui manda a guardar la pelota empató un a uno river contra tigre en victoria y otra vez sumó de a uno había que hablar muy bien del jugador solari que vino de chile por ahora está siguiendo marcando goles pero todavía la prueba no está no yo estoy considerando que solari tiene un poquito más la vara alta que brian romero yo creo que puede la va a romper más que brian romero yo estoy convencido de que va a aguantar el peso de la camiseta de river y va a ir por partidos importantes y va a destacarse en partidos importantes pero lo tiene que demostrar hasta ahora viene demostrando contra estos equipos pero lo tiene que demostrar y tiene tiene para mí las facultades como para poder hacerlo para ir cerrando este análisis de la fecha número 16 bueno racing otra vez dejando puntos san lorenzo que de a poquito va levantando y otra vez un empate es una pena el ciclón de darío insúa que bueno está teniendo su forma está entre los primeros 10 yo no lo veo mal no lo veo mal al ciclón la verdad que no lo veo mal está muy bien encaminado para pelear los primeros puestos porque fíjate boca san lorenzo river y racing están juntitos están juntitos arriba solamente están godoy cruz y huracán que para mí no le va a dar no le va a dar la nafta no la constancia que precisa este torneo después esta gimnasia de la plata la verdad hay que ver como qué fechas le vienen a gimnasia de la plata este equipo de este equipo de gimnasia de pipo grosito que bueno está intentando seguir rescatando puntos para no alejarse de esa zona y atlético tucumán atlético tucumán que en justamente en el jardín de la república se hace fuerte y cuando va de visitante un poco flaquea hace planteos donde que que hizo pusiner y no lo hizo los cambios a tiempo hay otro cambio de velocidad una de las figuras que tiene es ramiro carrera que bueno no 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 brilló en la bombonera por eso boca fue abrumadora la avalancha ceneise contra el conjunto de cano que sigue siendo puntero del campeonato pero si no ganan los de arriba los de abajo van sumando de a tres y por eso repito aquí el único que ha ganado fue boca y boca se está acercando a la cima y estamos en casi llegando falta todavía porque boca va a estar pensando en el superclásico faltando fechas pero es un partido importante va a ser un partido trascendente quizás sea un antes y un después de acá a las últimas fechas del torneo por ahora atlético tucumán sigue siendo el puntero del campeonato pero porque los grandes empiezan a despertar porque river empieza a dejar puntos pero en cualquier momento dos o tres partidos seguidos lo va a arrasar boca le ganó al puntero del campeonato que no es cosa menor san lorenzo y racing que bueno vienen una especie de declive pero san lorenzo que de a poquito no escalonadamente va subiendo también en los primeros cinco puestos ya estaríamos hablando de la tabla de posiciones esto ha sido el análisis de la fecha número 16 donde bueno a ver si fue penal a parada me estaba olvidando si fue penal o no fue penal el de zambrano maestro puch de tantas ver de tanta ver la repetición ya llega un momento que está traicionando uno su pensamiento no de decir y mira para mí no es la veo una vez la analizo la veo dos veces reflexión la veo tres veces y loco para vos me querés convencer de tantas veces que me muestra la repetición y ahora sí te digo que fue penal para mí en la primera impresión no era penal pero bueno repito y porque voy a fundamentar esto más allá de las declaraciones de fernando espinoza yo creo y considero de que al rematar maestro puch ya había alargado la pelota por supuesto en el envión en el movimiento uno trastabilla justamente con el acompañamiento a la carrera del defensor que trata de quitarle la pelota o taparle ese remate y el codo en definitiva no es con la intención palabra intención interpretar son palabras muy fuertes hoy en día son tendencias y no va con la intención de darle realmente el codazo al jugador yo lo veo como una especie de apoyo como herramienta para apoyarse en el jugador porque claro a ver esto es un deporte de contacto es un deporte de contacto no nos olvidemos eso porque el día que nos olvidamos que el fútbol es de contacto y cada falta sea cobrable justamente por el tacto mismo entonces no es fútbol muchachos estamos hablando de otro deporte y claramente aquí no se juzga la caricia se juzga la agresividad del contacto y acá fue un contacto simplemente eso para mí pero bueno me quieren convencer me terminan convenciendo por de una y otra y otra declaración por allá declaración por allá la repetición acá en otro ángulo y bueno querés que sea falta en falta te doy la razón para mí no es falta no es penal pero bueno la polémica siempre está se olvidan que jugó bien boca van o que se tiró para atrás técnico tucumán cuidando ese parcial 1 a 0 a favor es todo juzgable y es por supuesto bienvenido porque 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 es todo interpretativo todo tiene que ver con la interpretación y el arbitraje mismo te lo deja entender a ver que fue mano para que fue mano a mamana y la verdad fue mano pero no era penal lo mismo aquí yo digo que fue hay codazo pero no fue penal para mí esto es juzgable en definitiva los números no mienten los resultados ya están puestos el puntero del campeonato perdió con boca boca fue el único que sumó de a tres river se quedó racing se quedó san lorenzo se quedó el único escolta también está segundo huracán higo de cruz van a estancarse para mí esa es mi apuesta la apuesta del tipo de la radio te invito a comentar a ver qué te pareció si fue penal no fue penal el golazo pablo p bueno eso ya lo subí el otro día deja tu pulgar arriba apoya este canal suscribiéndote porque se van a venir muchísimas cosas y no quiero que te las pierdas y de esa manera te invito a suscribirte a mi canal deja tu me gusta y nos vemos en el próximo análisis o en la próxima previa de la siguiente fecha